Santo, fuerte, poderoso salvador Realmente incomparable es su gran amor Quiero alabarte por lo que haces en mí Hoy reconocer tu gloria, tu reino no tendrá fin Desde una pequeña hormiga hasta el imponente sol Todo lo has creado Padre con y por amor Lo visible, lo invisible con tu voluntad nació Por tu creación te alabo, santo y gran Señor mi Dios Creación, alaba a tu Dios Corazón, exalta a tu Rey Alma mía, a su nombre canta Al pintor del universo que con su amor te creó Desde una pequeña hormiga hasta el imponente sol Todo lo has creado Padre con y por amor Lo visible, lo invisible con tu voluntad nació Por tu creación te alabo, santo y gran Señor mi Dios Creación, alaba a tu Dios Creación, alaba a tu Dios Corazón, exalta a tu Rey Alma mía, a su nombre canta Al pintor del universo que con su amor te creó Al pintor del universo que con su amor te creó Creación, alaba a tu Dios Creación, alaba a tu Dios Corazón, exalta a tu Rey Alma mía, a su nombre canta Al pintor del universo que con su amor te creó Corazón, corazón Corazón, corazón Alma mía, a su nombre canta Al pintor del universo que con su amor te creó Alma mía, a su nombre canta Alma mía, a su nombre canta Palazón, corazón Gracias.